Ahora, en este Día Internacional del Teatro, le devolveremos el nombre de María Chiquero a una calle en la misma zona y volveremos a fijar el recuerdo de otra actriz de los años, de los grandes actores cartageneros de las primeras décadas del siglo XIX. Como bien ha dicho Jaime, ahora también hay mucha potencia y hay actores y actrices de muchísimo nivel que sin duda están dando que hablar y dejando bien alto el nombre de la profesión y de Cartagena por todo el mundo. Como sabéis, hemos trabajado en los últimos años para que los actores, las actrices y las compañías cartageneras podáis llevar esas emociones y esas experiencias en una amplia red del circuito que existe municipal de teatro en todo el municipio, en todo el contexto, en toda la superficie. Tenemos programas para mantener ese respaldo al teatro en el centro de la ciudad, pero también en nuestros barrios y también en el ámbito escolar. Además, en esta ciudad que tiene uno de los escenarios más antiguos de España, también trabajamos para ampliar el número de escenarios y por tanto tener muchas más oportunidades para el teatro y para las artes escénicas. El teatro-circo es un ejemplo. Es el ejemplo de un escenario plenamente municipal que se une a otros grandes escenarios como el batel y como el sueño que tenemos de, muy pronto, disponer también del nuevo Cine Central con nuevos escenarios en donde realizar esas representaciones. El teatro, en su esencia original, es un acto puramente humano, basado en la verdadera esencia de la humanidad, que es la vida. En palabras del gran pionero Constantín Stanislavski, nunca entres al teatro con barro en los pies, deja el polvo y la suciedad afuera, deja tus pequeñas preocupaciones, disputas, pequeñas dificultades con tu ropa exterior, todas las cosas que arruinan tu vida y desvía tu atención de tu arte en la puerta. Nosotros somos los que le damos a la vida su esplendor, somos quienes lo encarnamos, somos quienes lo hacemos vibrante y significativo y somos nosotros quienes damos las razones para entenderlo. Somos los que usamos la luz del arte para enfrentar la oscuridad de la ignorancia y el extremismo, somos los que abrazamos la doctrina de la vida para que la vida se propague en este mundo. Para ello ponemos nuestro esfuerzo, tiempo, sudor, lágrimas, sangre y nervios, todo lo que tenemos que hacer para lograr este noble mensaje, defendiendo los valores de la verdad, del bien y la belleza y creyendo verdaderamente que la vida merece ser vivida.